El 8 de junio, jornada de movilización de los funcionarios en todo el país. En nuestra ciudad, más de 2.000 funcionarios secundaron la movilización prevista y organizada por Comisiones Obreras, UGT y el CSI. Más de 400 secundaron la prevista y organizada también por la CIGA. Por cierto, que este sindicato nacionalista ya ha asegurado que para el próximo día 17 volverán a movilizarse los funcionarios. Con respecto al seguimiento por parte de los funcionarios de esta movilización en contra de los recortes previstos por el Gobierno Central, los sindicatos barajan cifras entre un 60 y un 75%. En algunos casos, porcentajes que se han superado, según el sindicato de la CIGA, en el Consello de Ferrol, con un porcentaje de paro de un 94% y casi un 100% en los consellos de Narón y de Mugardos. Una jornada de movilización que ha causado algunos retrasos, sobre todo a aquellas personas que deseaban entrar en el Ferrol a primeras horas de la mañana, aunque no se produjeron incidentes. En titulares les vamos a presentar a continuación otras de las noticias destacadas del día. Las trabajadoras de día denuncian que el Gobierno local todavía no les ha enviado la carta prometida informándoles sobre la subrogación. El jueves, junto con las compañeras de Serbia Asistencia, se concentrarán delante del Consello. El jueves, el pleno de la Cámara elegirá a los cuatro vocales que faltan y saldrán de la lista de la Confederación de Empresarios de Galicia. Gato podría tomar posesión como presidente a finales de mes. 25 adegueros de toda España participarán del 18 al 20 de junio en la primera edición de Xubiño. Más de 2.000 funcionarios secundaron la movilización que estuvo convocada esta mañana por los sindicatos comisiones UGT, CSI y CSIF, también para mostrar su rechazo a la política de reducción del Gobierno de Zapatero, que les va a afectar, en su caso con una medida concreta, la reducción de un 5% de su salario. Los sindicatos calificaron además de abusivos algunos de los servicios mínimos fijados y establecidos en algunas administraciones. También la CIGA secundó una movilización que partía de su sede este mediodía en la avenida de Esteiro. Más de 400 personas secundaron esta movilización y el sindicato ya advierte que para el próximo día 17 de junio va a fijar otra manifestación más. Con respecto al seguimiento realizado por los funcionarios en nuestra comarca y según datos de la CIGA, el Consello de Ferrol fue de un 94%, un porcentaje que se superó en los consellos de Narón y de Mugardos, casi de un 100% en el servicio de correos y un 95% en puertos del Estado. Mil funcionarios secundaron esta mañana la movilización convocada por los sindicatos comisiones, UGT, CSI y CSIF en repulsa de las medidas adoptadas por el Gobierno central para hacer frente a la crisis. Unas medidas que en su caso supondrán la reducción del sueldo en un 5%. Los sindicatos recordaron que es la primera vez en la democracia que un Gobierno rebaja el sueldo de los funcionarios y pidieron a Zapatero que el dinero recaudado en la jornada de hoy por la huelga se invierta en las pensiones o en la contratación fija de personal, ya que la temporalidad ronda al 40%. Es la primera vez en la historia de la democracia de este país que un Gobierno se atreve a bajar el salario, en este caso a los empleados públicos. Eso habría que remontarse a los tiempos de Franco, en los años 50 y pico, cuando se tomó una medida similar. Pero en la historia de la democracia, como os digo, nunca se tomó una medida de este tipo. A lo máximo que se había llegado, como sabéis, es a lo que fue la congelación salarial en su momento. Entre un 65 y un 70% de los funcionarios de la Administración, Servicios, Enseñanza y Sanidad secundaron este paro que se desarrolló sin incidentes. Es verdad que hay sectores que no pararon para nada, pero hay otros que sí respetaron muy bien, como fue Correos, Lins, Defensa, Sanidad. Hubo servicios que están paralizados en este momento, como es el laboratorio, farmacia, quirófano y esterilización. Los trabajadores de la Administración local de Narón también se sumaron a esta manifestación que concluyó este mediodía en la Plaza de Armas. La CIGA anuncia por su parte otra movilización para el próximo 17 de junio. Más de 400 personas secundaron esta manifestación que partía de su sede en Esteiro y que también recorrió el centro de la ciudad. Pues también los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Ferrol secundaron esta movilización bloqueando el acceso de entrada a la ciudad por la zona portuaria. Durante algo más de tres horas, los empleados del puerto impidieron el paso de vehículos y camiones, lo que provocó importantes retenciones en la AP9. Coincidiendo con la huelga de empleados públicos, medio centenar de trabajadores del puerto se unieron a la protesta impidiendo el paso de los vehículos que se dirigían al muelle de Ferrol. La Autoridad Portuaria cuenta con 114 trabajadores que, aunque no son funcionarios, sufrirán un recorte salarial de entre 800 y 1.000 euros este año. Están indignados dado que otros organismos como ADIF o AENA quedan fuera del decreto. Esto es un ataque brutal a los trabajadores, a la gente más humilde. No entendemos por qué nos afecta a las autoridades portuarias y puertos del Estado, dado que nuestras masas salariales no se corresponden con los presupuestos generales del Estado. Somos entidades autofinanciadas, autogestionadas desde la ley de puertos que nos han transformado en autoridades portuarias. Asimismo, según fuentes sindicales, el decreto estatal paraliza la negociación del convenio colectivo y rompe con el pacto social firmado hace unos meses. Este decreto deroga de facto el acuerdo sindicatos y gobierno firmado hace siete meses. Ello va a repercutir en la oferta pública de empleo, pues durante la vigencia del decreto nos vamos a ver sin oferta pública de empleo, incluso con el encasquillamiento de las plantillas y envejecimiento de las mismas, puesto que no se va a cubrir ni siquiera las jubilaciones. La protesta de los trabajadores de la autoridad portuaria concluyó sin incidentes ni enfrentamientos, pero con la presencia de las fuerzas de seguridad. Ahora abrimos una página municipal dedicada inicialmente al Consello de Ferrol y vamos a hablarles de una sesión plenaria extraordinaria que va a tener lugar mañana por la tarde. Una sesión plenaria en la que se van a retomar desde el debate de varias mociones que quedaron pendientes de la anterior sesión plenaria que se celebró el último jueves del mes de mayo hasta facturas que todavía están pendientes de pago a la entidad DIA. Una entidad que, como saben todos ustedes, cesará su actividad el próximo 30 de julio. A las siete de la tarde comenzará mañana el Pleno Extraordinario que dará continuidad al Pleno del fin de mes del pasado mayo, tras el plan tondado por la oposición cuando se estaba debatiendo el tema de las facturas pendientes de pago a DIA y a Servia Asistencia. Mañana de nuevo se someterán a votación expedientes de modificación de crédito, entre ellos alguna factura más de la entidad DIA que cerrará sus puertas a finales de este mes. Además aprobará una subvención nominativa para Dignidad, entidad que se encarga de la gestión de los comedores sociales y, por último, la corporación debatirá diez mociones presentadas por los distintos partidos, entre ellas el plan de ajuste económico y la modificación del proyecto del Palco de las Ánimas. Las trabajadoras de DIA todavía no han recibido la carta prometida por el Gobierno local de Ferrol informándoles sobre cómo se va a llevar a cabo la subrogación y cuándo se va a llevar a cabo ya que el próximo 30 de junio, como ya saben todos ustedes, cesará la actividad DIA. Este jueves, junto con las compañeras de Servia Asistencia, una empresa que también prestaba el servicio de ayuda a domicilio, se van a concentrar a las 12 de la mañana delante del Ayuntamiento de Ferrol. El próximo día 30 la entidad DIA desaparecerá y con ella más de 32 años de servicio a la sociedad de nuestra comarca. El futuro de sus trabajadoras todavía sigue en el aire. Las afectadas denuncian que a día de hoy todavía no han recibido la carta prometida por el alcalde de Ferrol, informándoles de cómo se va a llevar a cabo la subrogación, un proceso que tiene que estar listo para cuando desaparezca la entidad. El día 30 tenemos previsto cerrar la oficina y claro no tenemos pues que quizás sea lo peor, ¿no? Porque bueno, la incertidumbre de los 17 compañeras que tienen que perder un puesto de trabajo...